Hola a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo minijuego, un mod creado por el alcalde de Asiles Y estamos con el alcalde de Asiles, que serán Ilex Sossi Hola ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? ¡Ay! ¿Qué pasa? Estamos debajo del agua Ernie, ¿sabes por qué nos hemos movido? ¿Por qué? ¿Por qué eres Sossi? Nos hemos movido, ¿por qué todo el mundo ha de ir a Facebook? Porque en tres horas y media hay tu directo y estamos yendo hacia tu página de Facebook ¡Eso es, les Sossi! Muy bien traído, les Sossi, qué bien traído Hoy chicos, vamos a estar en directo en Facebook, así que abajo en la descripción tenéis los tres primeros links para pinchar e ir a mi página de Facebook para seguir el directo que vamos a hacer en nada, en unas horitas Así que, ¿qué estáis esperando? Movernos Y bueno, hoy estamos en un pedazo de moque, lo que hace es teletransportarte cada minuto Es decir, cada minuto nos vamos a mover a un sitio diferente Con lo cual ¡Ahí va! Lo siento, así les Vamos a tener que conseguir las cosas y hacerlas súper rápido y volver a recogerlas para no perderlas O sea, esto va a ser tensión absoluta ¡Ya ven, chaval! ¿Cómo ganamos? ¿Cómo ganamos? Ganamos cuando consigamos el amor de ella ¡Ya me he muerto! Me lo sé, me han muerto todos, ¿no? ¡Mira, hay madera aquí! ¡Coger madera! El objetivo es conseguir un diamante, que es lo más preciado en este juego Lo conseguiremos Ernie, Ernie, pero si es imposible ¿Cómo vamos a bajar en menos de un minuto a una mina a encontrar un diamante y picarlo? Claro, porque la clave es conseguir hacernos un pico de metal ¿Vale? O sea, craftearnos una mesa de crafteo Tal, hacerla, ponerla, recogerla Hacer un pico de metal Luego, cogiendo metal donde sea Y que nos teletransporte a una mina Al lado del diamante Eso sería lo más posible y más factible del mundo ¿Sabes lo que está al lado del diamante? ¡Tu página de Facebook ahora mismo se pueden marcar las notificaciones! ¡Ah! ¡Eso es! Pues es verdad, es verdad Porque está puesto ya en directo ¡Vamos a ver! ¡Coger toda la madera que podáis! Tengo una mesa, tengo una mesa, tengo una mesa Recoger las chiles que seguro se va a teletransportar en nada, ¿eh? ¡Se va a teletransportar en nada, Ernie! ¡Ay, Ernie! ¡Ay, Ernie! ¡No la pongas, no la pongas, no la pongas! ¡Ahí está! ¡Au! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh, mira, una milla, una milla, una milla! ¡A robar, a robar, a robar! ¡Corre, corre, 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 corre por ella! ¡Por ella, por ella, por ella! ¡A robar! ¡A ver qué tiene! ¡Va a robarlo! ¡La vamos, deja seca! ¡Vale, ir a esta primera a alguno! ¡Pero si hemos pasado donde la primera! ¡Claro! ¡Es que la primera, la primera era para ti, Ernie! ¡Pues, pues, ahora, yo me voy a la última! ¡Hala! ¡Aquí no hay nada! ¡Hay pollos! ¡Voy a coger comida! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Dale, dale, dale! ¿No tienen granja, esta gente? ¿No tienen granja? ¡Vale, tengo pan, tengo pan, chicos! Voy a coger un poco de papel, por si acaso. ¡Para tanto chorizo! He cogido papel por si alguien se caga encima. Lo limpiamos. No pasa nada. El alcalde, pero ya va pañal, no te preocupes. Voy a matar un par de pollos para tener más comida. ¡Dale, dale, mata! ¡Te ayudo, Ernie! ¡Te ayudo! ¡Mata, mata pollos! ¡Ahí! ¡Ahí, está buenísima! ¡Coge, coge, coge! ¡No van a tener falta de nada, eh! ¡Nos vamos, nos vamos a ir, chicos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Saltar, saltar, saltar! ¡Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo! ¡Pero ¿dónde estamos? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí hay una franja! ¡Aquí, aquí! ¡Qué buena! ¡Qué buena, les osi! ¡Estamos en la mina! ¡Metal, metal, metal, metal! ¡Metal! ¡Metal! ¡No tenemos pico! ¡Corre! ¡Yo tengo, yo tengo pico! ¡Yo tengo pico! ¡De manera, de manera! ¡Pica leches! ¡Que estoy picando, estoy picando! ¡No puedo ir más rápido! ¡Pica leches! ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Me voy a hacer un pico! ¡Hago un pico de piedra! ¡Oye, que yo he muerto, eh! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡No pasa nada, Jesús! ¡Taduda mío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Voy a hacerme uno de piedra, por si acaso! ¡Coge metal, eh! ¡Coge metal, tío! ¡No, no! ¡Mi metal se ha caído! ¡Ahí va! ¡Casi va! ¡Me voy a coger la mesa de crafteo! ¡Me la llevo! ¡Coge la mesa! ¡Coge la mesa! ¡Eh! ¡Cogí uno de metal! ¡Uno de metal! ¡Aquí hay metal! ¡Ah, que metal! ¡Ah! ¡Pero coge la mesa, Ernie! ¡Coge la mesa! ¡Que ya la he cogido! ¡Metal! ¡Uno, dos! ¡Me muero! ¡Pero que no está aquí, Ernie! ¡Que no la has cogido! ¡Coge, coge, coge! ¡Que no! ¡Que ya llevo una! ¡Que ya llevo una ya! ¡Por aquí hay metal! ¡Chicos! ¡No te deportan! ¡Ya! ¡¿Dónde estamos? ¡¿Dónde estamos?! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Estamos en medio del pacífico! ¡Wey, yo! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Esperda, corre, falla! ¡Esperda, no se portaba al mismo sitio! ¡Casi! ¡A ver, una cosa! ¡Una cosa! ¡No corráis! ¡Fijaros la comida! ¡Cómo vais! ¡Y no os podemos coser! ¡Yo tengo pan! ¡Yo tengo otro pan! ¡Y tengo pollos! ¡Eh! ¡Vamos! ¿No tenéis carbón? ¡Tenemos que coger carbón! ¡Tenemos que coger carbón, chavales! ¡Vale, vale, vale! ¡Oceptivo carbón! ¡Yo la única torcha que tenía a Ernie la he dejado ahí! ¡Eh! ¡Pero no voy a la derecha! ¡Hay un poblado! ¡Este no es el mismo sitio! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡Corre! ¡Corre al poblado! ¡Por a tu lado! ¡Cuánto falta! ¡Que yo soy Michael Pell! ¡Ay, no voy! Deben quedar 30 segundos, yo creo. ¡Corre, Jesús! ¡Vente! ¡Vente, Esni! ¡Vente! ¡Voy, voy, voy! ¡Que yo soy Michael Pell! ¡Yo soy Michael Pell! ¡Vamos! ¡Corre! ¡A mariposa, chicos! ¡A mariposa! ¡Esa es la mariposa, ¿no? ¡Vale, ¿qué? ¡A por el trigo! ¡A por el trigo! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¿Dónde estamos? ¡Otra vez aquí! ¡Mira! ¡Mira, una vez se han hundido! ¡Vale, vale! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Coge cosa, Eni! ¡Coge cosa! ¡Aquí para respirar! ¡Tengo que subir! ¡Un mapa del tesoro, carbón! ¡Ey! ¡Hay una cosa súper guapa aquí! ¡Chicos, que me muero! ¡Pues sube para arriba! ¡Tengo carbón, chicos! ¡Tengo carbón! ¡Buenísima! ¡Tengo un mapa del tesoro! ¡A ver dónde está el mapa! ¡Estamos cerca, chicos! ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Seguramente, eh! ¡Vamos a buscar el amor de ella! ¡Me estoy en la villa! ¡Estoy en la villa! ¡Me muero, me muero! ¡Yo voy a quedarme aquí! ¡Porque si no, me voy a morir! ¡Sabe la conclusión que he sacado! ¡No mueras, que hay más cosas, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Sabe la conclusión que he sacado! ¡Que el mapa de Minecraft es súper bonito! ¡Oh! ¡Qué buena conclusión! ¡Sabe la conclusión que he sacado yo! ¿Qué? ¡Que como tengamos más suerte, vamos a morir! ¡Porque como nos toquen daba! ¡Tú verás! ¡Mira qué bonito! ¡Hay una alfombra aquí, chaval! ¡A ver! ¡Chicos, he podido coger caña de azúcar! ¡Y yo he cogido una pepita de oro! ¡Eh! ¡Vamos! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Mira! ¡Eh! ¡Vale, perfecto, perfecto! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, coger! ¡La pongo yo! ¡Ponla, ponla tú! ¡Carbón, carbón, carbón, carbón! ¡Veo carbón! ¡Coge carbón, coge carbón! ¡Menudo carbón! ¿Y cómo hacemos para fundir el hielo? ¿Cuánto tarda el hielo en fundirse? Eh, pues no lo sé, la verdad. Hay que hacerlo poco a poco, hay que hacerlo poco a poco. ¡Claro! ¡Vamos a hacer más horno! ¡Vale, estoy cogiendo carbón, estoy cogiendo carbón! ¡Vale, yo piedre y carbón, eh! ¡Para hacer el horno! ¡Vale, vale, vale! ¡Es verdad! ¡Yo tengo ya para hacer el horno, eh! ¡Tengo nueve! ¡Pero si son ocho! ¡De piedra! ¡Bueno, pues tengo nueve de piedra, te estoy diciendo! ¡Claro! ¡Vale, vale! ¡Yo tengo ya también, eh! ¡Vale! ¡Mira, un bebé! ¡Hola, bebé! ¡Coger las mesas! ¡Coger las mesas de crafteo rápido! ¡Pica, pica, pica todo lo que puedas! ¡Corre! ¡Hacer una hacha! ¡Ya lo estoy haciendo! ¡Hay que hacer una hacha siempre para poder coger las mesas de crafteo rápidas! ¡Es verdad! ¡Buah, es verdad! ¡Qué buena la Soshi! ¡Es así como piensa el tomate! ¡Es un auténtico crack! ¡No! ¡Nos vamos! ¡Dónde estamos! ¡Dónde estamos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mujer diamante! ¡Vale, vale! Pongo antorcha, yo hago antorcha, yo hago antorcha Chicos, por aquí abajo hay lava Por aquí, por aquí abajo Por aquí abajo hay lava Buscar, buscar, buscar Metal, metal, metal Metal ¿Mesa de crafteo? Alcalde, pícalo, pícalo Pícalo, pícalo, pícalo Vale, es un horno Pica, pica más, pica más Vale, vale, Eni, pon el horno, pon el horno Pero que necesitamos hacer cuatro hornos, eh, para llegar a tiempo Metal, metal, estoy metiendo metal ya ¡Buenísima, Eni, buenísima! ¡A pensarme de tiempo! ¡Más o menos! ¡Tres! No, pero cállate, asqueroso No digas tres, porque es mentira eso Es mentira eso Vamos ¿Quieres que te avise de tiempo, Eni? ¿Quieres que te avise? ¿Uno de metal? Sí Vale, Eni Quedan 15 segundos Vale, otro de metal Meter otro, meter otro No, a tiempo ¡Recoger, recoger, recoger, recoger! ¡Recogiendo, recogiendo! Vale, lo tengo yo, lo tengo yo, lo tengo yo El carbón se quedará dentro del horno, ¿no? Yo llevo la mesa, yo llevo la mesa Yo tengo carbón, yo tengo el carbón Vale, vale, joder Nos vamos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vale, vale, vale Pongo la mesa, pongo la esta Pon la mesa, pon la mesa de crafteo Pon la mesa de crafteo ¿Quién tiene la mesa? ¿Qué? ¿Qué estoy poniendo esto? ¿Quién tiene uno? ¿Quién tiene uno de metal? ¿Quién tiene uno de metal? Al cine ¡Al cine! ¡Está fundiendo, está fundiendo! ¡Dámelo! ¡Está fundido! ¡Cógelo, cógelo! ¡Lo cojo, lo cojo! Vale, tengo pico, tengo pico Tengo pico de hierro ¡Huello, huello! ¡Como los vengas han visto, no van a petar! Tengo pico ya de hierro, ¿eh? Perfecto Me estoy cogiendo comida, ¿eh? Yo también Vale, vale, coge, coge Vale, cuando me digas quito la mesa de crafteo Aún queda, aún queda dato Casi 30 segundos Vale, pues entonces quemo, quemo, quemo Eh, quita, quita el hierro ¡20 segundos, 20 segundos! Tengo que hacer el pollo Tengo que hacer el pollo ¡Quince! ¡No! ¡Quince! ¡Quito la mesa, eh! ¡Quito la mesa! ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¡Y el hielo no quítalo! Todo, todo fuera, todo fuera ¡Tengo dos, no tengo dos, no! ¡No mueveme! ¡Tengo tres de hielo! ¡No la tire, no la tire, es que la perdemos! La perdemos La tengo, la tengo yo, la tengo yo Verás que caemos en lava ahora y nos morimos ¿Dónde estamos? ¡Es la nieve, la nieve! ¡Pongo esto! ¡Ahí está! Vale, vale, vale ¡Qué vienen pichos, vienen pichos! ¿Qué dice? ¡No, no, no, no! ¡Una espada! ¡Hacernos una espada, corre! ¡Pede espada, pede espada! ¡Cuidado por detrás, Ernie! ¡Me ha quitado los palos, leche! ¡Los mato por atrás! Vale, vale No puede ser Me acabo de hacer 300 palos ¡¿Qué dices, Ernie? ¡Este, buenísima! ¡No, que se me puso nervioso! ¡Ya está! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Que viene un esqueleto, que viene un esqueleto, chicos! ¡Hay que matar al esqueleto, hay que matar al esqueleto! ¡Dale, la daña! ¡Me he quedado al esqueleto! ¡Mata, mata al conejo, mata al conejo! ¡De coger las cosas, de coger las cosas! ¡Corre, corre, corre! ¡Te protejo, te protejo, Arsiles! ¡Te protejo! ¡Dale! ¡Uy, me muero, me muero! Vale, buenísima, eso sí Voy a comer pan ¡Aguanta, aguanta! ¡Tenemos que ir desde aquí, que si no, nos matan! Vale, nos vamos, nos vamos ¡Sí, nos vamos! ¡Cinco segundos! Dejarme cocinar ahora, dejarme cocinar ahora, el pollo ¡Vale, vale! ¡Dónde estamos! ¡Pónmelo, pónmelo, Arsiles! ¡Pónmelo, Arsiles! ¡Aquí está, aquí está! ¡Toma! Vale, cocino, cocino ¡Cogéis madera! ¡Le hicimos madera! ¡Que no tenemos! ¡Es lo que estoy haciendo, es lo que estoy haciendo! ¡Madre mía, qué tensión! ¡Doble horno, doble horno! ¡Y aquí voy a cocinar carne! ¡Cuidado, por detrás, zombi, zombi! ¡Madre mía! ¡ mocinha, mamá! ¡Me lo cargo, me lo cargo! ¡Uno se tiene que ocupar de matar a los zombis, eh! ¡Vale, ya está! ¡Porque aquí estamos en peligro de extinción, ahora! Vale, tenemos pollo, tenemos pollo Y carne, ¡qué buena! ¡Estamos usando pollo! ¡Vale, pollo, 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 pollo aquí, pollo aquí! ¡Lobos, los hombres! ¡Hay un esqueleto, hay un esqueleto aquí! ¡E! ¡Cogele los huesos del esqueleto! ¡Esqueleto, hay esqueleto! ¡Dala al perro, al perro! Me quedan 20 segundos, 20 segundos de coger ¿Qué tal las cosas? Que me matas, que me mata el esqueleto, que me mata el esqueleto Me mata el esqueleto Que me mata el esqueleto, que me mata el esqueleto Pedos, 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 pedos Nooo, pedito Que nos maten, que nos maten, que nos movemos Cuidado el esqueleto Aquí corre, vámonos Muere mía Teletransportanos, ahí está Estamos debajo del agua Vale, estamos en el hielo, hay osos, cuyo Matamos al oso, matamos al oso Que nos va a matar el oso, Jesús Nos mata el oso, nos va a matar el oso Que lo maten con una patata Dale, dale, que buena Vale, que necesitamos Ahora mismo, pensemos con la cabeza Ahora yo quiero tomarme una copita Con hielo, Ernie Espera, voy a poner esto Estoy haciendo comida, chavales Vale, tengo antorchas El cordero lo he puesto yo ¿Quién lo ha matado el cordero? ¿Yo? ¿Quién se ha llevado mi vaca? Tu vaca, no me la he llevado yo Vale Yo me he llevado una vaca Toma, píllala ¿Has visto como lo he hecho yo? Ahí está Pero había 5 ¡10 segundos! ¿Qué dices? No, que me hago el pollo Cojale, cojale, cojale Cojale, picar ¿Qué tal llevo mi vaca? ¿Qué tal llevo mi vaca? De verdad Que de verdad Quédate seguro Vamos a tu vaca Chicos Me la devuelves Te mato Te mato Que no tengo vaca Que no tengo ¡Una mina! ¡Una mina! ¡Una mina! ¡Vamos! ¡No mina, no! ¡Una villa! Está haciendo un pa' abajo, chicos A ver si encuentro diamante Por casualidad Pues yo me voy a la villa, chaval Que como encuentre aquí cosas Voy a flipar A comer Ahora te doy un cordero Que tengo un cordero aquí suelto Pero si tienes vaca Que te he visto que te has comido uno En mi cara No, me he comido un cordero ¡Madre mía! ¡Cogerse! ¡Hay trigo en este! ¡Cuello! ¡Que pan! Vale, he encontrado metal, eh Algo es algo Vale, vale Bajo, bajo Sí, sí ¿A qué altura estoy? Dale, dale, chaval ¿A qué altura estoy? No lo sé, ni no lo sé Tengo que seguir bajando Tengo una cama ¡Tengo una cama! ¿Te imaginas que encuentro diamante aquí de primera? Bueno, bueno Bueno, güey ¿Te imaginas, chaval? Sería increíble ¿Sabes lo que no podemos hacer? ¡Nos vamos ya, chicos! ¡Nos vamos ya! Nooo Sí Nooo Tenemos que hacernos un cubo, chicos ¡Nos vamos! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Vale! ¡Mina, mina, mina! Bajar a la mina, bajar a la mina Vamos para abajo, para abajo, a correr Güeyo, es gigante, es gigante la mina Al agua, al agua, al agua, al agua Al agua, al agua No me lo puedo creer, un creeper Un creeper Pues vamos a perder todo Chicos, ayodo, ayodo El creeper, que viene el creeper No Vale Vale, tenemos que seguir bajando Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí ¿Aquí altos estamos? Tenemos dos, chicos Altura 11, altura 11 en lava ¡Diamante! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Pícalo, pícalo con el pico de hierro! ¡Protégeme, protégeme, 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 Jesús! ¡Protégeme, Jesús! ¡Lo he matado, lo he matado! ¡Liamante, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Objetivo cumplido! ¡Vamos! ¡Estamos dando abajo! ¡Buah, chaval! ¡Qué perfección, chaval! ¡Huello, chaval! ¡Por igual, entonces, para enseñarlo! ¡Huello, ya me puedo! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Yo se me llevo a tu lado, Arsile! ¡Mirad! ¡Me voy a hacer una espada! ¡Me voy a hacer una espada! ¡No! ¡Me matan! ¡Huello, que se lo cargan! ¡Que no! ¡El creeper! ¡Que muere! ¡Que muere! ¡Dios mío! ¡Ahora os lo enseño! ¡No, pues, Jesús! ¡Arsile, rata! ¡Que tú, lo siento! ¡Nasí sin querer! ¡No muráis! ¡Un vídeo que flipa! ¡Va en mi contra! ¡No muráis! ¡Que no! ¡Que no! ¡No muráis! ¡Os lo enseño ahora, en el siguiente teletransporte! ¡O habéis dormido! ¡Vale, vale! ¡Coger las camas! ¡Coger las camas! ¡Te he cogido las cosas, Jesús! ¡Tanquilo! Bueno, hasta pólvora. Bueno, y otro cerdito tenemos. ¡Madre mía! ¡Esto es increíble! ¡Ahí está, chaval! ¡Vale! ¡Hemos conseguido! ¡Hemos conseguido! ¡Tenemos diamantes! ¡Ya ves, Asile! ¡Le hemos petado! ¡¿Cómo?! ¡Como vamos a petar el directo! ¡Después! ¡Sí! ¡Eso es! En tres horas y media, ¿no? Desde que se sube este vídeo. ¡Exacto! ¡Exacto! Además, que el directo no lo van a poder volver a ver, ¿eh? ¡Exacto! ¡Eso es único! ¡Una vez en la vida! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad! ¡Mira! ¡Jesús, me he hecho una espada de diamante! ¡Mirad, chicos! ¿Se la he hecho? ¡Con tus diamantes! ¡Espada de diamante! ¡Espada de diamante! ¡Mira! ¡Espada de diamante, tío! ¡Ya has quedado así tu exocis, chavata! ¡No me hagas diamante! ¡Que me mata! ¡No me ha matado! ¡No mates a...! ¡Hala, toma! ¡Ernie! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Hola, Jesús! ¡Que me matan, Ernie! ¡Por qué me matan diamantes! ¡SOL EL REY DEL MUNDO! ¡Hoy vos! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Espero que os haya gustado! ¡No olvidéis que abajo en la descripción tenéis los tres primeros enlaces para ir al directo de Facebook, a mi página, para verlo después! ¡Todos juntos con muchas sorpresas! ¡Reventándola! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo! ¿Por qué me habéis puesto cactus? ¡Por qué estás que pinchas, Ernie! ¡Exacto, Ernie! ¡Por qué estás que pinchas, chaval! ¡Pues nada, chicos! ¡Nos vemos ahora en el directo! ¡Así que hasta ahorita! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!